Acá la preocupación se presentó como ciudadano primero y como dirigente político después por la metodología que el diputado eligió para resolver un tema que quizás se pueda haber presentado como real, pero ayer quedó demostrado que no hacía falta iniciar una campaña de colectas ni salir a pedirle plata a la gente para resolver un tema que con una gestión se le dio solución y creo que ya están los colchones en el hogar escuela y bueno, lo que a nosotros nos preocupaba sinceramente venía por el lado de esta metodología un poco hasta informal que se había elegido. Yo creo que el diputado está en una campaña de instalación política electoral y esto formaba parte también de eso y bueno, eligió este tema pero para mí no compartí y generaba muchas dudas esto de salir a pedir plata a la gente para resolver un tema de un organismo público que ya está resuelto. Ahora otro de los temas que se planteaba tiene que ver con los porcentajes en relación a lo que se termina recaudando en este sentido. Bueno, eso es parte también de la duda que genera esto de salir a pedir plata en una colecta. Yo lo que dije cuando me manifesté en mis redes sociales fue de que quienes estaban llevando adelante este tipo de colectos, de campañas solidarias, que es típico de youtuber o de influencer después terminan confesando de que se terminan quedando con el 5 o el 10%. No lo dije puntualmente por él pero bueno, es parte de este tipo de prácticas. Creo que está a la vista con ejemplos, con influencers que salen a rescatar clubes, etc. Y después confiesan de que parte del dinero recaudado va para su patrimonio personal. Yo creo que, bueno, estamos viendo cómo el diputado inicia una campaña hace unas semanas de instalación política. La ciudad está empapelada con gigantografías, fachadas de edificios, esquinas de toda la ciudad. La ciudad hubiese sido más genuino que el diputado hubiese usado parte de esos recursos para asistir al hogar escuela. Así es que él se había sentido conmovido por esta situación y, bueno, no sucedió. Eligió salir a pedirle plata a la gente y en eso no estábamos de acuerdo. Máxime de que también cómo se implementó era todo un poco dudoso. Estaba una cuenta que estaba a nombre de una persona privada, no se había constituido una cooperadora que pudiera controlar el origen y después el destino de los fondos. O sea, era cuestionable. ¿Van a pedir explicaciones en relación a lo que ya se recaudó, que son más de 400.000 pesos? Bueno, sí, lógicamente esto va a tener que ser controlado. A ver qué se hace con esa plata, ¿no? A dónde va y cómo se administra. Imagino que va a tener que haber una auditoría y una rendición de cuentas. Por otro lado, yo en el día de ayer estaba participando en una entrevista periodística en una radio y el diputado pidió salir al aire. Bueno, yo pensé que iba a aclarar algunas cuestiones de estas que estaba planteando y no, oscureció más porque él manifestó que él no tenía nada que ver con la campaña, se desdijo con todo lo que había estado anunciando por las redes sociales del fin de semana, que él simplemente se había sumado a una campaña, a una gran campaña provincial que había iniciado el director del hogar escuela y otros dirigentes de la provincia. La verdad que lo único que lo vi yo salir a recaudar fue a él. Y después se contradice en la misma entrevista diciendo que, bueno, el director le rendía cuentas todas las mañanas y todas las noches de cómo iba la colecta. Yo creo que si uno no tiene nada que ver, si se suma a una campaña, no tienen por qué estar rindiéndole cuentas o presentándole las facturas de lo que se va, o mejor dicho, los comprobantes de lo que se va recaudando. Y después se vuelve a contradecir diciendo que él estaba buscando dos presupuestos más para las compras de los colchones, etc. O sea que tenía un rol activo y estaba al frente de la campaña. No es que se sumó como él lo dijo en ese momento.